Tú me has herido la sensibilidad Has resentido mi credibilidad Con tantas mentiras, tantos desengaños Creo que tus días necesitan tanto como mis días Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Cruzas el tiempo, cabalgas mi memoria Luego la tempesta, la lluvia y una luna que se dobla El sueño me lleva siempre al mismo lugar Donde no puedo parar de cantarle a mis días Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Una lágrima se asoma Cae lenta y yo con ella Me congela con el frío de la madrugada Y no puedo dejar de cantar Y no puedo dejar de cantar Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Un bolero que te salve la vida Un bolero que te salve la vida Un bolero que te cierre la herida Y en mi corazón